Las autoridades del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, dieron a conocer que 5,8 millones de personas, tanto del área rural como urbana de Guatemala, El Salvador y Honduras, están en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda. De acuerdo con las proyecciones del organismo, esos más de 5 millones de personas son marginalmente capaces de satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas y han agotado sus reservas o medios de subsistencia. Las estimaciones del SICA, que van desde septiembre del año pasado al próximo mayo del 2022, los ubican en una fase 3 o superior de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases. La situación se ha visto agravada por la pérdida de ingresos y de fuentes de empleo, tanto es formal como informal, así como por el alza en los precios de la canasta básica, especialmente en los granos básico, afirmó El SICA. Otras de las razones que señaló la entidad tienen relación con los efectos causados por la pandemia del COVID-19 y el surgimiento de nuevas variantes. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, explicó que el retroceso en materia de seguridad alimentaria experimentado en la región a causa de la pandemia solo se podría comparar con los de una bomba atómica. La FAO afirmó que en apenas un año de pandemia se perdieron 20 años de esfuerzo en la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria. El SICA citó en un comunicado de prensa que sus análisis de los países contaron con más de 66 fuentes institucionales, entre las que se listan gobiernos, municipalidades, organismos regionales e internacionales, la academia, organizaciones no gubernamentales y sector empresarial. Asimismo, contó con la asistencia técnica de la Unidad de Soporte Global y el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA Segunda Fase. Para Noticias 12, Luisa Centeno.